Mi tierra S.A. ¿Quiénes somos? Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de mezclas vegetales en polvo. Con un alto contenido proteína, nos destacamos por ser una empresa que se esfuerza por brindar un producto de alta calidad y una satisfacción a nuestros clientes. Los invitamos a delitarse con este chótico y novedosa mezcla vegetal. Misión Tenemos como misión mitigar las necesidades de nuestros clientes internos y externos con el objetivo de mejorar la rentabilidad por medio de nuestros diferenciadores de calidad del producto, precio y servicio, brindando una producción de altos valores nutritivos a los consumidores. Misión Para el año 2025 queremos ser reconocidas como una empresa pionera en el mercado de mezclas vegetales a nivel nacional, enfocándonos en la eficiencia, eficacia y calidez humana. Consolidándonos como una empresa creativa e innovadora y de prestigio en nuestro entorno. Aliados estratégicos A nivel regional contamos como aliados estratégicos a Proveedora Antioquia, hipermercado Asiloés, tiendas y proveedoras de barrios, proveedora La Real, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Presentación del producto Como se muestra en las imágenes, este producto contiene 57 gramos de nuestra mezcla vegetal y tiene como precio 2.500 pesos colombianos. Objetivos de desarrollo sostenible Nuestra empresa Mi Tierra S.A. apunta a los siguientes ODS de la Agenda 2030. Hambre Cero La empresa Mi Tierra S.A. como parte del sector alimentario ofrece una posible solución al hambre y a la pobreza, ayudando a nuestros campesinos a duplicar su productividad agrícola. Trabajo decente y crecimiento económico Como empresa queremos ayudar a la población desempleada a tener un trabajo decente y tenga un crecimiento económico en su hogar y en el municipio. Al igual queremos estimular su innovación y espíritu empresarial. Salud y Bienestar Somos una empresa que ofrece productos con valores nutritivos altos que nos aportan una nutrición desde temprano, ya que puede ser consumido desde una edad temprana. Les Mezcla Vegetal Es una mezcla vegetal en polvo, de lenteja, maíz y especias para la realización de una bebida caliente. Este producto es rico en vitaminas B, proteínas, hidratos de carbono, fibra y en algunos minerales. Beneficio Gracias a su alto contenido de fibra, ayuda a la salud cardiovascular. Regula el estreñimiento Debido a su alto contenido de vitaminas y minerales, contribuye al cuidado de la piel, uñas y cabello. Les es un producto sustituto, ya que aporta más nutrientes a los niños que una mezcla para la preparación de bebidas con sabor artificial, siendo que les es una mezcla de vegetal con maíz, que tiene altos valores nutritivos que fortalecen nuestro sistema inmune y es hecha con productos naturales. Segmentación de mercado Nuestro producto está dirigido a todo tipo de personas que quieran consumir un producto nutritivo y de calidad, que estén ubicados en las diferentes regiones del país, más en el municipio de Tierra. Este producto es adaptable a las necesidades de las diferentes clases sociales, canales de distribución, productores, minoristas, consumidores, componentes del producto, lentejas, maíz cariaco, especias como la pimienta de olor, pimienta picante y clavo de olor. Esta idea innovadora es presentada por Dayana Marcela Calumela Rosa, estudiante de la Universidad de Santo Tomás, del programa de administración de empresa del cuarto semestre.